Se inician los pagos del ingreso solidario de mayo y junio para los colombianos más pobres. Ojo, porque hay cambios en el monto que se pagará y también en los cupos para que nuevas personas accedan a este beneficio. El monto que será consignado o depositado a través de supergiros a los colombianos más pobres aumentará para el pago que arranca hoy. Pasamos de 160 mil a 190 mil pesos y ahora hacemos un aumento a 200 mil pesos y entonces pagaremos 400 mil pesos por los meses de mayo y junio. Usted podrá ingresar a la página web ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, darle clic en consulta de beneficiarios y allí con su número, tipo y fecha de expedición de cédula puede saber si le depositaron dinero en la cuenta bancaria o si hay dinero disponible para que lo recoja en un punto de supergiros. Y ojo, porque hay cupos para que más personas en situación de pobreza accedan a este auxilio. Quienes no tengan CISBEN soliciten la encuesta del CISBEN 4. Quienes vengan con una encuesta anterior, sea de CISBEN 2 o CISBEN 3, entonces solicitar la reencuesta. También hay opciones para quienes no tienen CISBEN. Están las comunidades indígenas que tienen un censo especial, entonces ahí es muy importante que los interesados se acerquen con sus autoridades indígenas. Están los grupos de militares y están las víctimas y desplazados del conflicto. Muy importante primero que estén seguros que figuran en el registro único de víctimas. Más de 120 mil millones de pesos de los pagos de enero y abril no se han reclamado y estarán disponibles desde hoy. Adriana, son cerca de 4 millones de beneficiarios que recibirán dicha transferencia monetaria. Los hogares bancarizados lo harán a través de los puntos Supergiros y sus aliados en todo el país, mientras que los hogares no bancarizados recibirán el incentivo a partir del próximo lunes 23 de mayo hasta el 6 de junio. Los departamentos con mayores pagos programados son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander. Cabe recordar que la novedad será el monto a recibir, que pasa de 380 mil pesos a 400 mil pesos por hogar. Buenas noticias para los beneficiarios de Ingreso Solidario. Inician los pagos correspondientes a los ciclos de mayo y junio de este año. A partir del 19 de mayo y hasta el 6 de junio, 3,5 millones de familias podrán recibir el apoyo de Ingreso Solidario. Por decisión del presidente Duque, aumentamos el pago a 400 mil pesos por estos dos meses de mayo y junio. Los hogares no bancarizados podrán cobrar el incentivo a partir del 23 de mayo y hasta el 6 de junio. Los 2.266.000 hogares bancarizados recibirán sus recursos a partir de este 19 de mayo. Avanzamos para promover más equidad. Avanzamos para llegar a 4 millones de beneficiarios de Ingreso Solidario. 4 millones de hogares que reciben apoyo del Gobierno Nacional para superar pobreza y que podamos juntos promover equidad en Colombia.